¡Completo al fin! ¡No! ¡Soy el diablo! ¡Amo el betón! Vamos, gay, ya es tiempo de vencerlo Te escucho, J-Bulls, es tiempo de vencerlo ¡Hey, anticristo! ¡Hey, Belzebú! Ya te tenemos, perderás tú ¡Y la cabeza te explotará! ¡Lo haremos por la humanidad! ¡Ustedes apestan! ¡Vamos, gay! ¡Tú reales conmigo! ¡Para que mi rayo, perra! ¡No!